Y whatapix gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este rapidísimo tutorial en donde les enseñaré a conseguir el Super Saiyajin Blue Evolution La forma de conseguirlo es muy sencilla solamente necesitamos tener la amistad con Vegeta y Whis al máximo haber obtenido previamente el Super Saiyajin a Dios Azul y con eso ya habríamos tenido todo nada más tendríamos que tener a Vegeta como maestro hablamos con Whis y este nos dirá que necesitamos un poder mayor y nos dará el Super Saiyajin Blue Evolution Sin más, espero este tutorial les haya gustado Soy Rascali y nos vemos a la próxima